... Un evento fundamental de la industria, pero es el fin de lo que nosotros iniciamos cuando un toro sirve una vaca. De ahí tenemos el nacimiento del ternero, la recría, el engorde, y de ahí se genera un producto que va a exportación, ya sea en caso de carne premium, como se está empezando a mover un poquitito acá en China, o la carne que en un momento dado no tenía colocación en Argentina, hoy por hoy este es el mercado que se lleva el 80% del producto que es vaca, ya sea vaca manufactura o vaca conserva, pero en realidad si vemos este es el final de toda una cadena. Bueno, China es una aspiradora, como se dice, total, yo creo que si tenemos más carne para ofertar, la va a consumir.